muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a Kona volvemos con la serie volvemos con el siguiente episodio y los mando de aquí un saludo a todos un abrazo y siempre agradecer siempre toda vuestra compañía y todo vuestro apoyo no se olviden como siempre como decimos todos en todos los vídeos no se olviden de darle like al vídeo si os gusta no se olviden que es muy importante y si os gusta el canal pues estais todos invitados a suscribiros estamos en la cabaña habíamos pasado el muro en el capítulo anterior estamos en una cabaña que ahora la enseñaré aquí arriba y ya tenemos el camino abierto para seguir hacia el norte pero como ya os dije en el capítulo anterior yo no tengo absolutamente ninguna prisa en terminar el juego así que vamos a investigar toda esta zona de aquí alrededor a ver que que nos podemos encontrar o que podemos ver por aquí habíamos visto la zona quemada más abajo como veis hay un camino donde hay una fogata que es la que encontré así que voy a volver por mis propios pasos quítate vale aquí ya no había nada ah bueno la linterna ya nada más hace falta que recordad que cogí una de estas de las que se ponen en el pecho que estaba en el suelo que estaba en el suelo que estaba en el suelo estoy estresado dice se me está gastando los cigarritos la vida puede bajar un poco que no pasa nada este hielo ya lo vimos lo vimos había una saeta aquí de estas de un una flecha no si de una ballesta o de un arco bueno no se sabrá y tenemos aquí la moto de nieve y aquí alrededor no no sabemos que más si hay algo más la última foto que sacamos el monstruo o la bestia se fue por ahí si se fue por ahí es a donde tenemos que ir más adelante pero tenemos que volver atrás por ese camino y vamos a ir a la parte quemada quiero investigarla vale la luz creo que se encendía cuando le daba la gana ahí está y volvemos por nuestros propios pasos ahora veis estos huecos así que hay hacia adentro suelen haber pequeños campamentos y cosas esta parte de aquí hostia mierda el lobo mierda lobo mierda lobo va a matar ahora lobo puta consumible botiquín es la segunda vez que lo uso en todo lo que llevo jugándolo el juego joder macho como aparecen de repente significará eso que hay algo aquí a lo mejor es sencillamente campo abierto y no hay nada más pero con el abrigo que tenemos ahora quizás no nos cueste mucho venir a investigar no principalmente si hay algo oculto que no se nos escape y que nos pueda ayudar a bueno la misión que tenemos de investigar lo que ocurre aquí como veis es el link del mapa parece que no hay nada más así aparente vamos a volver vamos a ver vaya vaya puntería que llevo con este juego lo echo de las huellas que si no me pierdo aquí creo que era por aquí no? si vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver antes de subirnos vale he dado la vuelta la tengo que volver atrás y la parte quemada estaba allí si algo si eso estaba todo quemado algo tenía que haber ahí digo yo que no no quemaría en esa zona sin haber una explicación la pared la pared por aquí hay otro camino ahí este es el puente que hicimos a ver si me va a salir otro lobo ahi hay hielo bueno ahora si os soy sincero ahora la linterna ya no la tengo que llevar a ver esto está todo quemado aquí curioso no? cuánto frío tengo tengo tanto joder macho tengo tanto frío y aquí no habrá una hoguera de éstas no? eso es peligroso porque sabéis que me puedo morir vale allí hay una madera no hay aquí joder puedo tener madera aquí veis otro lobo eh? cuando ya lo oyes cuando ya lo oyes está encima de ti vale de puta madre pastillaca ¿qué pasa tío? ¿por qué no coges el...? ¿qué pasa tío? ¿por qué no coges el...? ah tío ese no... ya lo tenemos una jaula tío ahí en medio un barril un barril o un botiquín imposible seguir durmiendo aquí hostia como va a dormir ahí loco vale pues se pegó fuego esta... esta casa por la hoguera ¿no? esta casa por la hoguera ¿no? no hay ninguna otra flecha por aquí vamos a ver el hielo que será sacarle una foto y vemos las huellas del... hostia aquí no hay huellas no hay huellas sí, míralas ahí pues van para allá LOL eh... ¡no! vale, vienen de aquí van por aquí atrás para allá, vale Entonces ahora Este camino ya lo cogimos Ahora tenemos que ir por la derecha Creo yo Por la derecha Sí Vamos a seguir por aquí atrás Sería Bosque setentrional Una cabaña Pero está encendido Significa que es la misma De la que estaba antes Sí Tengo que ir a la derecha otra vez Que quiero ir allí Que es ese camino que no hemos cogido Por aquí Otra vez, loco Se ha quedado bugueado Quita logo Joder ¿En serio se estresa tanto, tío? Espero que se le quite Joder Vale, la bestia sigue por ahí ¿De aquí qué hay? Vale La bestia sigue hacia la izquierda Y hacia la derecha No sé Parece que no hay nada, ¿no? Pero ¿y esta parte de aquí? Está todo vacío, ¿no? Me da un susto ahora Como parezca un lobo A ver si estoy yendo Por donde quiero ir En realidad Sí Esto llega al río Y se acaba todo aquí Efectivamente No hay nada Vale, vale, vale Devuelvo Devuelvo De hecho Como está estresado Súbete Así puedes sprintar un poco más Vamos, Willy Hostia Que pisé Consumible Que hay una charca Pero aquí pisé algo, ¿eh? Vale, vale Rápido, rápido Rápido, Oliver La moto está a la derecha Pero Voy a ir a la casa Rápido A calentarme Y ahora recuperamos la moto Que me había perdido Bueno, espera unos segunditos aquí Pues eso Creo que Evidentemente Evidentemente Las huellas No están diciendo Dónde tenemos que ir Pero al igual que la La fogata esa Que encontramos ahí La hubiésemos dejado atrás Si no hubiera Llegado a investigar eso La parte izquierda No creo que haga falta Investigarla Y ahora tenemos Los dos caminos El que está Por encima de la cabaña Y el que está Por aquí abajo Y yo creo que Los dos habría que Habría que mirarlos, ¿no? Todo para llegar A ese campamento Que hay allí al norte Partiendo De donde está La moto Madre mía Nos va a ser Muchas vueltas Pero bueno Vale, vale A ver La dirección De donde está La moto Justo Recto Por aquí ¿Ves? 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 ¿Eso qué es? ¿Que me hago daño? ¿Qué le pasa, tío? Vale Sigo por aquí Y a la derecha Continuamos Joder Espérate un momento Porque Esto no me lo esperaba yo Aquí se desvía Un camino Que no está en el mapa Que es por aquí arriba Y luego está esto Vale Vale Vale, se subió Pero aquí a la derecha No siguió Para allá Vamos a ver Vamos a ver que me salga otro lobo Estoy cargando Estoy cargando esta zona de mapa Y hay otro camino Que me ha hablado Ah Hostia Hostia Espérate, espérate ¿Dónde estoy? Vale Eso ya Me ha unido A otro camino Vale Es como una unión Entre los dos caminos Esto no es un camino oficial Por decirlo así No está en el mapa Vamos a ver Que es eso que hay Parece gente Personas congeladas Parece que va a salir Otro lobo Estamos Vale Saca el rifle Dos víctimas De la plaga de hielo ¿Quiénes son, tío? Hay una palanca Aquí en el suelo Un tío con gafas ¿Lo veis la cara? ¿Y qué ponía de su espalda? Un rifle Este es el cazador Y quizás es el El Wilfred y el otro ¿No? Y el cazador Pero es que allá arriba Oh oh ¿Eso qué es? Madre de Dios El santuario ¡Lol! Esto vio es Willy ¡Lol! Mira esto No está congelado del todo ¿Eh? Una foto Una foto por si acaso Chicos Porque Para miniatura De hoy Vamos a ver Saco el rifle Otra vez Una joven ¿Qué pasó aquí? Una joven Parecía un simple accidente de casa Ah La joven esta es La que perdió El médico ¿No? La tía De la que estaba El médico Loca Enamorada Era Hamilton Carlos reconoció Ah no Sí Es una tía Hamilton la mató Por accidente Y todos estaban de casa Se supone El doctor examinó a la joven Pero la muerte No podía ser Descubriado Ella murió Murió Es la que murió En su La mesa aquella Que vivimos con sangre Y aquello que era Tío Una bestia Es el tío aquel No era el tipo De cuerpo Que murió En una gran ceremonia En el jardín de la ciudad ¿Y este quién es? La mote Tiene que ser escondido No uno Podría saber Todo esto La mejor manera De hacer eso Era tener Un hombre simple MINDED MINDED Buriar La pobre La mot El mecánico ¿Ves? Alamote El mecánico Lo mandaron a él Que era un poquito Tontito Y estaba poco Lúcido Este Hamilton Hostias El médico Fue el médico Esta es la tienda Se llevó la pistola Le quitó Algo Los secretos Que tenía Y le dejó Allí algo Una especie De sobre Que creo Que lo leímos Un joven Se había condenado A sí mismo Para Para vengarla Pero Hamilton El responsable Ya había sido Quedado Y así El bebé No se puede Quedar su Hacienda Y ahora Requisitivamente Carl Haciendo La flecha De la bestia Habíamos quitado La flecha Del corazón De la bestia Era el médico Con Wendigo Wendigo Gol Creo que tengo que correr ¿Verdad? Corre Wendigo Puto lobo Corre Huele Madre de Dios ¿Y la moto ¿Dónde está? ¿Por qué falla Tanto, tío? ¿Otro? Tengo que echarme Otro de esto Madre de Dios Corre, 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 corre Fuera Fuera Ahora qué Fuera ¿En serio? No falle Hostia, que está aquí ya Loco Corre, 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 corre Otro lobo Voy a morir Sube Tío, esto no para Este tío no para De seguirme Cago en 10 Me he hecho otro de esto Dime que ya acaba aquí todo No, aquí hay más gente congelada El cemeterio ¿Esto qué es? Lol Toda la gente del pueblo ¿Pero qué? ¿Pero hasta dónde? ¿Pero tengo que ir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Está todo estresado Como para fumar un cigarro Ahora, ¿sabes? Ufff Ese es el médico, tío Está todo loco Se convirtió en un Wendigo Lol No me esperaba que esto fuese así, tío Solo me quedan cigarros, ¿eh? ¿Ven tú los botiquines que decía yo que no me servían para nada? No jodas ¿Y ahora? Lol, mira dónde estoy Y tengo la moto atrás Y no hemos todavía investigado Toda esa zona Eso es un muelle Que a ver quién vuelve atrás ahora, ¿sabes? Lol Otra vez aquí, tú ¿Y ahora qué? Que ya viene corriendo Lol Una barca ¿En serio? Adiós, Willy Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Dónde me lleva, tú? ¿En serio? Se fue Cuando desapareciste También lo hizo la pureza El hielo y la tormenta Todo una historia de justicia y venganza Con un médico que quiere castigar la muerte de aquella joven Vengan a la joven como si fuera su amante ¿Están estos sentimientos pasionados no precisamente el tipo de sentimientos que podría causar un estorbo? Petrify a la gente deep inside Create monstruos ¿Qué movida? ¿Qué movida? No, no me lo puedo creer Que acabe ya No Madre mía Es una putada Es una putada Porque todavía en el mapa Yo pensaba que el final iba a estar más arriba Más hacia la casa de Hamilton En el mapa Esto está a la derecha Y sinceramente esto casi que me obligó a ir ahí Si hubiésemos cogido el otro camino El de la izquierda Quizás nos hubiésemos saltado a todo esto Hubiésemos encontrado los campamentos Que no creo que hubiese nada del otro mundo Sino plantar una hoguera Y a lo mejor materiales O alguna foto más Algún documento Algún logro Para desbloquear Llegar hasta la casa de Hamilton Y después a lo mejor tiene que volver a bajar Pero claro ¿Quién iba a saber que esto iba a ser así? No jodas tío Que se acabó La verdad que ha estado muy guapo La La investigación La verdad El juego a mí me ha encantado La verdad Gráficamente Chapo por ello Está muy bien La trama también me ha gustado El final Bueno No sé Aparece ser que todos estamos acostumbrados Siempre a los finales felices O a los finales amargos Pero no así Descafeinados O sea Que parece que es como Si me faltase algo por terminar de juego O No sé Hubiésemos podido matarlo Hubiésemos podido quitarle Esa transformación ¿No? Y que se liberase el tío Del Wendigo Pero bueno Simplemente Hemos quedado en Que hemos resuelto la investigación Hemos simplemente Encontrado quién Ha sido el causante De todo lo que había pasado Madre Madre del amor hermoso Pues nada chavales Voy a esperar al final A ver si hay alguna cosa más Y Y si no pues Ah mira Podemos mover la cabeza Si ¿A dónde voy? ¿Estos quiénes son tío? Un superviviente Un superviviente Hemos encontrado Un hombre con vida LOL Gracias a todos los bakers Que música más guapa No me canso de oírla LOL Que bueno Que bueno Que bueno En serio En serio Me encanta Chapo por esta gente Me hubiese gustado Un poco más Tenía que investigar Un poco más Y que alargue Un poco más el final Creo que quedaba mapa Para eso Pero bueno Os lo digo Lo que os acabo de explicar Creo que la posición Del lugar Personas como yo Que nos ponemos a investigar Todo así Poco a poco Hacia arriba Pues Creo que a ver Tenía que haber estado En otro sitio Pero bueno Me quedo con la curiosidad De ver esa parte No sé si tendré algún guardado Que me parece que no Pero bueno Chicos Muchas gracias a todos Finalizamos aquí La serie de Kona Con buen sabor de boca Os la recomiendo Completamente Eso sí Si ya la habéis visto Aquí Pues no Quizás no os compense En realidad Comprar el juego Para Para jugarlo Pero si os gusta De verdad Pues oye Podéis Esperar que salga A lo mejor En oferta De esto Que valga 3 o 5 euros Algo sí Una cosa muy barata Y a lo mejor Tenerlo en plan Recuerdo Y simplemente pasar Perdón Acaba pasó la ambulancia Porque era mi casa Pues con esta música Con este juego Con este final Nos despedimos Hasta la próxima Hasta la próxima serie Otra serie Zanjada No se olviden De darle like Al vídeo Muchas gracias A todos Por el apoyo Y nada más A todos nuevos Tenéis la serie entera Aquí Creo que son 12 capítulos Y os animo A suscribiros al canal Y continuar con nosotros Muchas gracias a todos Nos vemos En el siguiente gameplay Adiós ¡Suscríbete al canal!